Música Ahí uno entra con lo que uno imagina, con lo que uno es, porque uno ve y se enfrenta a las obras literarias o las obras de arte desde la vida de uno, desde su historia de uno. Uno no puede reproducir discursos prestados, ni miradas prestadas, y a la hora de crear, menos. Entonces eso es crear uno su propia voz, no crear, encontrar su propia voz. La mil pagotea, hojas largas y filosas, guillotinan los cuerpos caídos. Los vi rodar hacia el campo, sobre el paisaje, salpicaban. No hay pueblo, solo migrantes. La gente viene a venderles comida, sillas, baños. Les venden sueños hasta que los desgranan, y los dejan en las pipas, volvados. En el interior de la planta, algo se asfixia, un gusano se la come por dentro, y la deforma hasta parecer un arbusto espinoso. Tiene que haber sido, enmarco en su furia, arrastró de tajo las formas, la lengua, la primaria matinal. Tiene que haber sido esa descomunal, suelte de cristal en pedazos, la riego insoluto, huérfano océano, desbordó la intimidad. Rabioso, orador o cerrajes de la noche, cuya venida del espesor de arenas y locas, con su perfil de resaca, nos dejó sin costa, sin nuelles, en la abstracta posición del alba. El alto cedro se les prende en ramas ejidas, ramas desvaneciendo entre savia, ramas ardientes, madera astillada y hueca, vacía su médula por el fuego, incisivo. El alto cedro posee entre sus ramas un águila, o tal vez un nido de águila, el recuerdo del águila y su nido, el vuelo más alto del águila, no el águila. Posee en la claridad de su brillo, de su incendio, en su propio corazón que arde en cientos de lascas, los rayos del sol, el resplandor del sol, las tribulaciones del recuerdo. El águila madura en vuelo, alegre en su visolución, entre el querer y el deseo arde ella, arde en el alto cedro, arde en delizada, en el alto cedro, en el abismo, entre recuerdos, como vuelo de águila, como en un nido, arde. Está enjuto y comprimido, calvo de tanto encierro, todavía conserva su capa negra, bordeada de arduño y su glarte de tránsito, pero la vejez se advierte en su pie, plegada en sí misma, sin poder seguir, el gran volumen de artes. En su celda hay unos cuantos troncos que se miran en manos, ahí trepa y permanece, con su espinazo cada vez más doblado, aún percibe las corrientes de aire, despliega sus alas y vuela, como lo hacía en tiempos y hazañas, cuando se abandonaba a las columnas de viento cálido, agitadas entre las rotas, hasta ascender muy alto el espiral. Pronto estrella su cuerpo desplimado, junto a los barrotes del híbrido y su césar. Los guardias acuden a causa del rindo, él retrocede, se finge en un escudo, y esconde su córrego y su despliegue. Se ha vuelto temeroso, lento y opaco en sus furores. Desde su captura, le suspendieron la carne para volverlo prudente. Su validez vegetariano, le da aspecto débil. Parece un pueblo metacólico, hinchado de un árbol seco. ¡Suscríbete al canal!